Buenas noches a todo el Perú. Nosotros creemos en el crecimiento económico, pero creemos que el crecimiento económico sin distribución es injusto y creer en un país desigual. Nosotros queremos transformar al Perú en un país industrializado en una generación y no quedar siempre como un país productor de materias primas. Fernando Belahunde tuvo el sueño de la conquista del Perú por los peruanos y le puso un primer piso que fue la integración física. Queremos ponerle el segundo piso que es la integración social, el cambio para la igualdad. Medicamentos subsidiados hasta que el último peruano no tenga seguro de salud, un millón de viviendas, empleo juvenil, títulos de propiedad en todos los asentamientos humanos del Perú y agua para ellos. He querido que esta campaña sea una campaña de ideas. A lo largo de ella quizá he cometido errores y pido humildemente perdón al pueblo de Perú si lo he hecho. Pero si nos han atacado es porque nos hemos enfrentado a grandes intereses. Los intereses del gas, en donde el Perú ha perdido miles de millones de dólares. Nos hemos enfrentado a un modelo en donde los grandazos se comen a los chicos, que sirve a las grandes empresas, pero no sirve para el pequeño productor del agro, para el pequeño industrial de gamarra, para el comerciante de los mercados. Lo que nosotros queremos es una sociedad y el bienestar de donde los peruanos tengan los beneficios y servicios que todos los ciudadanos tienen en todas las sociedades decentes del mundo. Salud pública de calidad, educación pública de calidad, pensiones justas que no se evaporen con el tiempo, seguridad de verdad para todos, justicia imparcial para todos. Eso es para nosotros la reconquista del Perú por los peruanos. Ese es nuestro sueño y por ese sueño me he metido en esta pelea. ¡Gracias!